Vamos a iniciar por acá a sus amigos, los del 310 Saludazos, Fernando Tapia Primo Axel, como no, Active J Que si ando cansado, que si no tengo sueño Pues la neta yo sin duda me desvelo Si es por estar junto a ti Me amanezco, que venga el sol Que pregúntame de mí, que platícame de ti De tus gustos, pasatiempos favoritos Quiero saber más de ti Inténtame bien de tu interés ¿Qué ha sufrido del amor? Que te han hecho daño Aquí estoy pa' que platiques de tus penas Te ayudaré a olvidar Quiero curar tus heridas Que te hago sonreír Que si antes salgo por mí Que te gusta mi manera Y como hablo conquistaré Y serás Te entregarán Serás mía Como no Fernando Fernando Gracias.